La realidad virtual y la realidad aumentada están revolucionando diversos campos y la educación no es una excepción. Estas tecnologías emergentes ofrecen nuevas formas de aprendizaje interactivo y envolvente, enriqueciendo la experiencia educativa en varios contextos, incluyendo los jardines botánicos, como es el caso que les presento a continuación en Querétaro, México. Soy el doctor Juan José Rodríguez Peña del Cicata Unidad Querétaro. La línea en la cual yo colaboro, participo, es la línea de análisis de imágenes y actualmente puedo asesorarlos con proyectos de realidad virtual, realidad mixta, y para ello hemos desarrollado últimamente aplicaciones móviles, particularmente para jardines botánicos con realidad virtual. El Cicata tiene 27 años de haberse fundado en Querétaro, y ha atendido a cerca de 400 egresados, tanto de maestría como de doctorado. Y a continuación les quiero mostrar lo que es una aplicación móvil que se diseñó en el verano pasado. Bueno, esta aplicación es para teléfonos inteligentes, teléfonos móviles. Al presionar el botón de inicio, va a pasar a una segunda ventana, la cual ustedes van a poder seleccionar de la caja de lista un nombre de alguna planta. En el momento que seleccionan la planta, van a poder conocer su nombre científico, alguna descripción breve de la planta, y también a qué familia, reino o género pertenece, o sea, la taxonomía. Van a poder ver esta planta en realidad virtual. Voy a ejemplificar el ejemplo. Voy a elegir alguna de ellas. Nopal de Castilla. Nos da la información que les acabo de comentar, una pequeña descripción de la planta. Y al momento de presionar ver en realidad virtual, pues aquí en este jardín que nos encontramos, van ustedes a poder visualizar en tercera dimensión lo que es el nopal de Castilla. En este momento vamos a hacer un movimiento. Presionamos el botón aquí en la pantalla y nos va a aparecer lo que es el nopal de Castilla. Este nopal nosotros lo vamos a poder mover, lo cual nos va a permitir conocerlo un poco más. Podremos también cambiar un poco el zoom, el tamaño. Y también lo podemos mover de posición dentro de este jardín. Y bueno, esta es una de las aplicaciones en las cuales quiero resaltar la importancia del politécnico que recibe a estudiantes de otras universidades. Y esto permite hacer estos intercambios, estas estancias de investigación. Particularmente esta aplicación fue apoyada, fue un proyecto en el programa Delfín de una estudiante de computación de la Universidad de Guadalajara. Ella es Alejandra Robles Mora, quien participó en este proyecto. Y bueno, quiero sobresalir este tipo de intercambios, este tipo de estancias de investigación. Quiero invitarlos a que se inscriban al programa de posgrado en tecnología avanzada en la maestría y doctorado en tecnología avanzada. Los esperamos en Cicata, Querétaro. Bienvenidos y nos puedes encontrar en la página www.cicataqro.ipn.mx Muchas gracias.